para ver si hay oro, yo en cama, hoy si ya, se acuerda con el niño primero, nada hacía un ratito, nada, pasaba como dos horas y no hacía nada, yo con el carrito a veces, yo venía a cama para que, perdi el tiempo me decía nada, es con el carrito, no, pero no queda duda que, ahora está calculado, lo lleva bien, el oro ahí es que le paso un poquito la mano, ya vio, hasta ya puede hacer el carrito va, una pregunta, y no se puede pasar en octubre, como no, si se puede, pero lo malo es que el nivel del agua llega, tienes que aguantarte la respiración, porque si te preocupas y te ajolotas y quedas ahí trabada, fíjense que eso lo puse, lo mandé a poner porque ahí estaba peligroso, verdad, porque los niños a veces vienen a jugar porque está bien bonito, aquí abajo, entonces puede ser que la cosa del agua o meta la cabeza y lo chupe porque haga tapón, no, no, yo digo así como ahorita, un niño de unos dos años, digamos que está jugando aquí y cinco años y entonces meta la cabeza como jugando ahí y la presión del agua se lo lleve, ya queda dudada ahí, no, pero la basura, la basura la detiene, no, pero la basura no es por eso, no es para la basura, porque ese espacio aquí por allá se ahoga, se ahoga, sí, porque el problema es que se aholotaría, se preocuparía y empezaría a agachar dos, dos, dos y en lo que llega allá abajo se ahoga, que se le diera una claustrofobia, como se llama claustrofobia, lo que tiene la mona, eso, la mona le tiene miedo como, no sé, miedo al encierro, a poco aire, miedo como a morir asfixiado en un encierro, yo tal vez tenga ese, pero no lo he descubierto, y esos dos flojones, el tubo, pues sí, pero para el nivel del agua que pasa, pasa, o sea, suficiente, no, yo te digo para pasar uno, ah, no, sí, es que está, es el mismo ancho del tubo que estaba aquí, creo yo, el que pasamos aquí a ver, y esos son, y esos son, es que son los flojeros por acá, y vamos a poner mesitas bonitas, así como aquella, y una cocina por ahí, una para barbacoa, bien rico, ajá, y también para, para show, para show, hola, la otra era hacer como sigue, la rampa, toda, y de aquí, ah, para toparlo, sabe lo mismo, ah, no, no, pero como puede pasar una pipa, una asa, pero sí, sabe, pero ahí está bueno, o lo sé, sí, pero está buena, sí, aunque así rápido se tapa, que cama, porque ahí estaba gran, gran tapón de basura, bueno, quítase, no, es que se está la vendiendo a limpiar, pero que es preferible, está la vendiendo a limpiar, o sacar a un niño muerto ahí, pues sí, es que se está la limpiando, ahí obviamente retiene basura, la parte de arriba, y abajo siempre está corriendo el agua, y si uno quiere ser una piscina aquí, uno se le pone el daño aquí, y uno lo tapa, ya va, y ya queda más, ahí queda, ¿qué se te metió ahí? es que un pequeño, comió el dedo, ay, yo pensé que otra cosa, ¿qué se metió eso? sí, chocos, quería meter el dedo, ahí, ahí, menos mal que fue el dedo, nos le metió en otro lado, con la suerte, es un pequeño tamagas, ¿no? mire que bonito está viendo, y aquí ve, ya está bien diferente, como cuando veníamos a saltar aquí, con los bichos, y todo lo que hacíamos, locura, y aquí falta, aquí creo que ya con la máquina, por esto ya está muy difícil, meterse a arreglar, así que a mano, hay que regar eso, y sacar la tierra, y desalojarla, meterlo en los hoyos, echarle más material, a futuro, aquí vamos a continuar, este que viene ahí, le vamos a hacer las vueltas para acá, y vamos a hacer una, ya encementado, y ese palo que está allá, mire, lo dejamos para tirarnos desde allá arriba, ese palo, por lo menos para que haya aventura, y se puede hacer más amplio por allá, también, una gran pozota, una gran empresa, ahí está bueno, está bonito hacer el fuego pro de lazo, fíjese que venía pensando, ahorita mismo va, el pelazo, el chugar, arregla el hoyo, que ya hasta aquí, marica, un chorro estaba caendo, ah, pero hasta el otro lado, mire, y por qué no hace amarillo ahí, toda esa cosa, es como el odito de la tierra, como mojo, se llama, mojo, es el oro que viene saliendo, también puede hacer que sea oro, porque se mire, seguramente va a hacer oro, pero donde podemos saltar, y donde podemos saltar, es en esa parte, ven, niños, ya te van a agarrar otra vez, Max, Max, no te metas, de referee, se mete, ah, no, sí, eso, esto, esto, aquí, mire, estaba, estaba viendo, de amarrarlo desde aquí, mire, García, desde esta ceibota, desde esta ceiba, hasta que el palo, ven, el lazo, ¿a dónde está el lazo? Digo, el palo, pues sí, pero, 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 como no sería, bueno, sería de ver, pero, ¿y el lazo para qué? Sí, desde esta, hasta allá, allá, mire, García, para que no sea grande el golpe, sería ir a terminar bien bajo allá, para que llevara con desnivel, ¿y el qué? Es un lazo que vamos a poner, y vamos a dejar eso como dificultad también, ve, o sea, pasar ahí en medio, no hija, solo guindadra, un solo lazo, ahí vos tenés que rebuscarte, a ver cómo pasas, ajá, sí, algo así, por eso mismo, hijo, hay que ver que nomás, que no tenga, que no tenga algún chuzo así saltado, o algo así, una pollita, y como el lazo va a ir a terminar allá, casi a cero, cuando sientas que vas a caer, te va a soltar de los pies, y vas a caer parado, supongo, no vas a hacer tan más de caer con la cabeza, bueno, supongo yo, pero la misión es pasarlo, no es caer ahí a medio, a medio, a media posa, estilo mono, que demuestre los músculos, ajá, hay que demuestre, sí, papi, así quedaría bueno, perdón, perdón, ¿no se quedaría bueno? ¿uno abajo, uno arriba? sí, sí se puede, sí se puede, sí, allá en Chajá, allá como en Chajá, bueno, que también quedaría bueno, poner, no sé, alguna tabla delgadita, e intentar pasarlo en bicicleta, no crean, también, pero aquí en la parte ancha, pero exacto, o sea, sería en la gran, o sea, gran parte, sería también poner otra de esas, esa misma, y pasar en tacones también, también, no, eso lo vamos a hacer, hola, hola, aquí mire, aquí puede ser de la bicicleta también, estás aquí, sí, a salir allá, es que sí, hay una vuelta ahí, no a la pana, bien, nano que en la moto lo va a hacer él, dice, yo, sí, mire, mire, y ponemos una para el carrito, y lo tiramos así, y, qué lindo, y manda a hacer un cabrón también, a la vez, si nos podemos manejar, también lo que podemos hacer, es poner como una rampa así, y dejarnos venir a la bicicleta, desde la torre, desde la torre de Cata, ah, sabe qué podemos hacer, ahorita que está bonita la calle, mire, seguirla ahí, y veniendo desde arriba, con la bicicleta, pff, sí, Alejandra, con el carrito, vaya, es de hacer un alacuadra, de una tabla nada más, y pasar con la bicicleta, sí, pues sí, al equilibrio, bueno, este sí fue un alacuadero, espero que lleve, que lleve codos, y todas las cosas, que lleve quiebres, ajá, que lleve quiebres, sí, pues sí, es que son con dificultades, de tacones, ese día, ese día me puse, yo unos tres párpoles, garrita, a mi mente como vuela, vaya, imagina yo, eso de la bicicleta, está bueno, porque yo lo he hecho, en el río, ya me lo he hecho, en las piedras, río con piedras, no, el río, el paso, lo malo, lo malo, lo malo que, allí no creen que va a estar correcto, siempre va a llevar vueltecitos, y uno, este, venir con todos los poderes, y, mire, ay, caída, ay, yo creo que la Ale, es igual que Julio, ¿cómo? que estoy viendo videos en YouTube, pasa nada, si o no, que está buena idea, si usted ahorita, teníamos que, con este trocito, hiciera, ahí la calle recta, y le hiciera una bordo, así como, como tirar, así como esto, que está aquí, mire, así como esto, así como esto, y entonces venir, ajá, y hacerle, es cierto, pero con esa calle, pero hay que ver si no, no, aún así lo puede hacer, Julito, sí, eso no es problema, papá, pero hay que estar al palo, enfrente, se le vuelan a rama, igual que los trabajadores, y así que eran, ya locura, ajá, mire, en la mañana, andaba ese carrito, y ahí estaba un gran poco de tierra, y de, ah, sí, hombre, después de ese limón, pero entonces, para un lado sería, hay que revisar primero, si no hay palo, porque ya está más ancho, porque la boda recta va a pasar, hasta el otro lado, no llega, ahora, ahorita le aplica tirándose, si, puede, fíjese, para acá, pero es que aquí está muy baja, la, está muy bajo, la, el detalle es que, el tonto de bicicleta, no se logra zafar de la bicicleta, y vaya, no, 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 porque el tonto de bicicleta no te logra zafar de la bicicleta, y cómo no te vas a zafar, pero ya con la ventaja, que vas volando, y por cualquier cosa, tenemos el número ordenado, y hasta la sede puede venir, a fin y a cabo, que no es mucho lo que faltamos, que los quebremos, no, en el lado no te quebras, ¿cómo? ¿Usted lo cubre seguro? ¿Cierto? No creo que es una bruta que vaya a meter el pie en la llave, superfídera, ¿verdad Nayeli? Yo lo veo que metiste la pata una vez, ¿verdad? ¿Vos también? Yo también, es que una vez cuando estaba pequeña, mi tía me llevaba en la bicicleta, y como fui tan bruta, metí el pie así en la llave, a mí es que me damos la cara, pero en la bicicleta, la Nayeli que da un carro, le metió así, es que zancadilla, ¿verdad? ¿sabe hacer así como está allá, mira, para que aquí tenga las subidas para correr, sí, por eso, ¿y no se va a hacer cama pues? sí, recta no tiene, yo tengo una tabla, pero la tabla es muy recta, tendría que ser, tiene que ser una, es una curva que lleva, no es una tabla, sino que es algo que va así, como una rampa, imagínese que caiga la bicicleta, así como la de la Nayeli, así cabalde, dale más, un poquito más, así, y aquí, aquí se lleva la tabla recta, algo así, para suporte, oiga, es que la mano ya tiene boteada, dice, vaya, pero resulta de que, vaya, antes que todo eso pase, y si lo hacemos, no lo hacemos, también, la vuelta de gato, y aquí es donde divertirse, sí, está buena el video, ¿verdad? solo faltamente, cabal, imaginación, se llama eso, esa imaginación, se sale mejor, en vez de que sea con tierra, que al final, el cemento liso, ya para que quede fijo, dice, para que quede fijo, pero podemos probar, solo con tiritas, para ver cómo sale, después la hacemos ya para diversión, la moto montañera, ah, también, si está floja la tierra, tiende a que se te puede hundir ahí, ante la bicicleta, y no te va a servir de nada, no, es que la vamos a planar, no va a ser así, tiene que quedar así como eso, durito, y ya cuando caiga en el otro, la bicicleta, y no nos va a poner tierra, aquí, en la salida, mira, está bondito, está bondito, está bueno, podemos poner cosas trabadas, algo arriba, ay, a darle, y no es diversión, pero yo le voy a hacer la pirueta del brazo quebrado, ya me estoy imaginando el helicóptero, ¿qué voy a hacer? no, yo me imagino que, mira, yo me imagino que vaya en la bicicleta, y que caiga el mandúbre, y que caiga así el mandúbre, así va, y que yo caiga así, y caiga, y que le vamos a poner protectores, yo usé las prietas del huevo quebrado, yo la de la del chino, yo chico, porque yo chico, vaya, pero antes de que hagamos eso, y todo lo que está en su imaginación, cochina perversa que tienen, para ver quién sale quebrado, déjenme decirle, que Armando no está invitado, ya dijeron, Armando, vaya, entonces regresamos, siguiente video, permita, Carmina, Gracias.